Las puertas se abren y Cloud y compañía dan a parar a un mundo lleno de vida que en realidad esconde la enfermedad de todo un planeta. Perseguidos por las tropas de Sinra, el grupo abandona a Midgard de una vez por todas y se embarca en una nueva aventura, la de Final Fantasy VII Rebirth, el segundo juego del proyecto Remake. Un planeta viviendo, respirando. Incluso después de todo lo que hemos hecho, todavía va fuerte. Puede parecer así, pero en realidad no se está enganchando. Nos encontramos en Calm, un pueblito situado al lado de Nibelheim que conoció de primera mano el poder destructivo de Sinra. Ahora da refugio a los miembros de Avalancha, un grupo tildado de terrorista por la tiránica empresa. Y en esos momentos de relativa calma, ¿qué mejor que probar Queen's Blood, el nuevo juego de cartas? Se desarrolla por turnos en los que cada jugador posiciona su carta en una de las tres filas en puntos concretos señalizados con esmeraldas del color del contendiente. Cada naipe dispone de un nivel de poder que por supuesto repercute en el juego. La posición es otro de los elementos a tener en cuenta. Cuando una de ellas se superpone a una posición que ya controlas, esta aumentará de rango, de modo que en esa casilla solo se podrá posicionar una carta de ese rango mayor. Si la posicionas en el lugar correspondiente, te harás con posiciones del contrincante. El objetivo es conseguir la mayor puntuación de poder en cada línea que se suma para determinar el ganador de la mano. Como el juego se ha construido en torno al concepto de las relaciones entre los protagonistas, se ha implementado un sistema de afinidad que repercute en la relación personal de Cloud con cada uno de los miembros del grupo. Por ejemplo, Aeris nos pide que la acompañemos a la torre del reloj. A continuación, aparecen una serie de opciones de diálogo y un periodo de tiempo de respuesta. En función de lo que elijamos, el personaje estará más o menos contento con nosotros. También experimentamos una situación similar con Tifa y con Barret al que invitamos a una ronda de bebidas. Cumplir desafíos, ayudar a la gente a explorar el mundo y descubrir sus secretos proporciona experiencia que se suma al nivel de la party. Al aumentarlo podremos acceder a más habilidades ya que los núcleos de talento se activan de esa manera. Luego tendremos que utilizar puntos de experiencia que se consiguen cuando incrementamos el nivel individual de los personajes para desbloquear, por supuesto, las distintas habilidades. Además, cada arma cuenta con nódulos a los que podemos asignar habilidades. Otra de las novedades en lo referente a la progresión y a la gestión de los objetos es la transmutación de objetos que nos permite crear ítems a partir de materias desperdigadas por el mundo. Y bueno, sí, la pregunta del millón de giles es si estamos ante una construcción de mundo abierto convencional o si Square Enix ha dado un paso más allá. Resulta complicado determinarlo con seguridad pues la sesión de juego ha sido relativamente corta. Lo que sí podemos asegurar es que el estudio lo ha rellenado de misiones, minijuegos, lugares de interés y curiosidades. Hallamos el hogar de unos Moogles traviesos y disfrutamos de un minijuego en el que tenemos que presionar el botón justo antes de que una de las criaturas nos ataque. Luego deberemos atraparlos a todos. No enumeraremos todas las misiones secundarias aunque durante esos primeros minutos Cloud ha ayudado a Iris a recoger flores. Después en otra misión se han topado con unas ruinas y las han investigado para luego luchar contra unos viejos conocidos de Final Fantasy VII Remake. Un fotógrafo ha solicitado la ayuda del grupo para sacar instantáneas en lugares concretos del mapa y más tarde los compañeros han completado un santuario de invocaciones que al completarlos mejoran las materias de invocación. No penséis en ellos como si fueran un santuario de Zelda Breath of the Wild. En este caso se trata de un sencillo minijuego que consiste en pulsar el botón X cuando la luz pase por el indicador. Como ya dijimos en la preview anterior, el sistema de combate funciona igual que en el remake si bien se han introducido cambios. Para empezar es posible entrar en batalla con ventaja si sorprendemos al enemigo y lo atacamos primero, un rasgo muy explorado en los JRPG contemporáneos. El juego mantiene la idea de alternar del personaje durante la batalla, jugar con los comandos y con los tiempos del sistema ATV cuyas barras se rellenan a medida que golpeamos a los malos. La desarrolladora nipona ha explorado el concepto de la colaboración entre los amigos de ahí que el sistema de ataques sincronizados sea uno de los pilares principales del combate. La barra de sinergia se va rellenando poco a poco y nos brinda la oportunidad de desencadenar impresionantes habilidades junto a otro de los miembros de la party. En definitiva, lo que hemos visto de Final Fantasy VII Rebirth nos ha gustado mucho y recordad que se hará la venta el 29 de febrero para PS5. Esperad a nuestro análisis final y si el vídeo os ha gustado dejadnos un me gusta y una suscripción al canal. ¡Gracias!